Música Se lo contamos la semana pasada y se lo vamos a contar más semanas porque después llega junio, llega julio, llega agosto y llegan los llantos y no tenemos plazas para ir a los sitios a los que queremos ir, hablamos como no de las vacaciones o lo que tenemos que pagar es muchísimo. Y por eso ahora desde enero están aquí la presidenta y el vicepresidente de APAV de la asociación palentina de agentes de viaje porque hay muchísimas vacaciones para toda la familia estupendas con Viajafadez del Club 50 que ya ha empezado la promoción, ya hay muchos palentinos que están yendo a sus agencias de viajes a buscar estas promociones y me imagino, Mónica, no sé si me equivoco, que está yendo muy bien ya estas primeras semanas. Muy buenas. Sí, bueno, en un principio, como bien comentabas, empezamos la venta de Viajafácil Club 50 el pasado 16 de enero. La verdad que hubo mucha expectación, la gente pasó por las oficinas a recoger los catálogos y muy entusiasmados por las nuevas salidas y la nueva programación que teníamos y ahora mismo están con los catálogos en casa, pero lo que es las ventas, la verdad que están yendo despacito. También hay que comentar que las ventas en un principio tenemos a muchos de los clientes habituales esperando a la programación del Club 60, que inicialmente han empezado la venta ahora y está hasta el día 12 de febrero. Lo que sí que queríamos comentar es que directamente pueden esperar, aunque a lo mejor algunas salidas luego ya las encuentren completas, pero que ahora mismo nosotros lo que sí que pueden es garantizar la plaza, cosa que si esperan a lo mejor con la programación del Club 60 y se apuntan, luego al final no tienen ni una cosa ni otra. Además hay destinos coincidentes, porque he visto que, por ejemplo, hablamos la semana pasada de la programación del crucero fluvial por el Danubio, nosotros las tenemos seguras las plazas, es un barquito que no son muy grandes, que directamente los reservan cuanto antes. Y lo que tenemos al fin y al cabo que hacer los palentinos es acercarnos a una de las agencias de viajes de APAP para preguntar, para informarnos y para poder contratarlo. Sí, como ya comentamos la semana pasada, tenemos 14 agencias asociadas en Palencia y provincia, que luego diré cuáles son, entonces en cualquiera de ellas puede pasarse la gente, puede también ver el catálogo dentro de la web apaz.es, pero lo fundamental es lo que decía Mónica, que es pasarse cuanto antes, porque claro, las plazas, sobre todo hay determinados destinos que son muy demandados, que la gente enseguida viene, ¿sabes?, a reservar. Entonces, como te damos la facilidad de que tú la plaza la tienes garantizada desde que llegas a la agencia y la hay, con un anticipo del 30%, pues que se pasen cuanto antes, que no lo dejen ni para ver el Club de los 60, porque luego comentaremos un poquitín los itinerarios que hay, para que la gente, si le gusta ese destino, pues venga. Yo, de hecho, recuerdo durante otros años que se han terminado muy pronto algunos destinos, así que pónganse las pilas, porque, Mónica, ¿para quién va destinado esta oferta? Bueno, realmente Viaja Fácil Club 50, yo creo que da una pista al nombre, ¿no? Primero, va destinado para todas las personas que tengan, por lo menos uno de los que viaja, cumplidos los 50 años. Puede ir acompañado de quien quiera, pero mínimo uno tiene que ir del viaje de 50 años. Y va para todos los palentinos que quieran pasarse por la oficina, quieren hacer la reserva y, como decía David, en el momento que entran en la oficina, depositan el depósito requerido por el turoperador y tienen su plaza garantizada, que eso es muy importante. El año pasado, como comentabas, tuvimos salidos como, por ejemplo, Rusia o Uzbekistán, que nada más sacarlos, se llenaron todas las salidas y todos los vuelos. Entonces, que no pierdan la oportunidad, pero solamente con tener 50 años y querer viajar solo o acompañado, ya es beneficiario de este programa. Y los destinos, estupendos, porque los tenemos para ir lejos, para estar cerca, muy baratos, un poquito menos baratos, pero también baratos para lo que son todos, al fin y al cabo, ¿no? Para todos los bolsillos. Eso es. Voy a dar unas pinceladas en cuatro grandes grupos, que es la península ibérica, luego destinos europeos, oriente y larga distancia. Un poquitín para que la gente se quede con los destinos que tenemos y en función de lo que les apetezca, pues que puedan saber un poquitín las fechas por dónde van. Entonces, tenemos dentro de la península los venidores de todos los años, pero bueno, que es una cosa muy demandada y hay que tenerlo, y más en un programación de estas de Club 50. Hay salidas en mayo, junio, septiembre y octubre. Luego hay una de Extremadura, el circuito de Extremadura, salida el 22 de septiembre. Todos estos circuitos son de seis días, igual que el de Benidorm son de nueve días. Los circuitos, tanto el de Extremadura como el de Galicia-Mariñeira, Sevilla y Patios de Córdoba y Costa de Cádiz, son todos de seis días. Y luego hay otro dentro de la península ibérica, que es Oporto y Portugal desconocido, que es con salida el 12 de mayo. Tenemos, por precios, desde 415 euros, uno de Costa de Cádiz, también de seis días, cinco noches, el 26 de mayo y el 8 de septiembre. En casi todos los circuitos hay dos salidas. Luego, dentro de Europa, nos podemos comentar que tenemos desde 950 euros. Luego diré las facilidades que tienen, que es la pensión completa, bueno, luego lo enumero. Pero en Europa tenemos Cátaros y Perigor, siete días, desde 950 euros. Madeira, la Isla de las Flores, ocho días, salidas en junio y septiembre. Toda la programación del Club 50, lo bueno que tiene es que son salidas desde mayo. La primera salida que tenemos es el 9 de mayo, un India, y la última salida, el 2 de noviembre, una Argentina. El tema está en que están todos los circuitos hechos de cara al tiempo también. En noviembre en Argentina, como es verano, pues es la mejor época ahora a viajar. Entonces, tenemos salidas desde mayo hasta noviembre. Y siguiendo con Europa, tenemos, aparte, el Grand Tour de Croacia, Erlovenia y Bosnia, un Rusia imperial, que siempre se le repetimos todos los años porque es de los más demandados, porque hay que hacer el visado y la gente al final, pues tiene su complicación. Luego tenemos un Polonia al completo, un Rumanía y Bulgaria, dos salidas en julio, junio y agosto. Con lo cual, están sobre todo basados en las salidas de verano, que al fin y al cabo es como a la gente le gusta más salir. Y a mayores de 50 todavía la mayoría están trabajando, con lo cual, pues les toca ir en esas fechas. Tenemos también un Ciudades Imperiales, el típico de toda la vida, Praga, Viene y Budapest, que nunca puede faltar. El Perlas del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, otros países que son menos vistos y que a la gente también les llama la atención. Lo mejor de Alemania, un París y Castillos de Loira. Y por último, dentro de Turquía, ya en un cruce entre Europa y Asia, tenemos el apasionante Turquía. Yo estoy en septiembre y la verdad que es un destino que merece mucho la pena. Todo el mundo tiene un poco el miedo de qué puede pasar, de que si hay inseguridad o tal. Yo no noté nada. Ya te digo, fui en septiembre, así que un sitio estupendísimo. Y luego ya, centrándonos en larga distancia, tenemos Oriente, también estos países así un poco más conflictivos, pero que bueno, que últimamente, aunque de vez en cuando nos dan algún susto, pero bueno, que se puede ir. Que es Maravillas de Jordania, una salida en junio y otra en septiembre, un Israel el 4 de septiembre, y un Egipto que tiene tanto salida de Valladolid como de León, que desde 1.690 euros tiene la salida de Valladolid como de León en septiembre o en octubre, para no asfixiarnos mucho en Egipto, y son viajes de ocho días. Y luego ya, de larga distancia, pura y dura, tenemos como tres apartados. Dentro, América, Asia y África. Tenemos en África, tenemos un safari por Kenia y Tanzania, un Sudáfrica, luego en Asia, Vietnam con sapa, Japón clásico, India y Nepal, China y Sri Lanka, y Uzbekistán, la ruta de la seda. Y por último, en América, tenemos desde un Canadá, a luego un Guatemala, un Perú andino, un Costa Rica y un Cuba. Con lo cual, y ya hablaremos otro día, de los cruceros fluviales y marítimos. Bueno, como vemos, la oferta es enorme y también los grandes viajes, ¿no, Mónica? ¿Qué hay que destacar alguno? En un principio, bueno, lo más importante es destacar algunas novedades de destinos que no hemos tenido otros años. Hay clásicos, que hemos tenido como Japón, y como se acabaron muy pronto las plazas el año pasado, este año hemos apostado por este destino. Y dentro de la programación Club 50 hemos visto como novedoso, que aunque sea para un tipo de producto y de cliente, que a lo mejor no es el más directo, pero pensamos que puede ser atractivo como puede ser un Costa Rica, que es todo un plan de naturaleza y un poco de diversidad. Y sobre todo, lo más importante es decir que dentro de la parte de los cruceros tenemos una parte de cruceros, como hemos dicho antes, de fluvial, que yo creo que es algo que los palentinos tienen que apostar e ir no solo a mar adentro, sino también para la zona de interior, de ríos. Y directamente los cruceros que, por ejemplo, comentaba, también tenemos para hasta Emiratos Árabes en diciembre. Por lo cual son salidas en las que desde mayo hasta diciembre perfectamente podemos coger y organizar un viaje. Y siempre todo organizado desde Palencia, con los seguros, el transporte, tu guía acompañante, y como hemos comentado en otras ocasiones, que siempre a lo mejor hay palentinos que tienen el miedo de decir ¿dónde me voy solo? A lo mejor es la mejor opción y la mejor oferta que van a encontrar. Porque totalmente organizados y acompañados, con toda la programación incluida, y asistidos por guías y por nuestra programación de Viaja Fácil Club 50. Y además con salidas desde los aeropuertos de Castilla y León. Eso es, desde el aeropuerto de Castilla y León tenemos, voy a comentar, cuatro salidas, para no aburrir mucho a los espectadores. Y tenemos el de Egipto que ya he comentado, desde Valladolid y de León. Luego tenemos un Polonia desde Valladolid y León también. Un Rusia Imperial desde Salamanca y Valladolid. También hay una salida desde Vitoria. Y por último, un tour de Croacia, Eslovenia y Bosnia desde Madrid y Valladolid. Salidas estupendas. Y además, por ejemplo, si vamos a Marinador, que son destinos excepcionales para la familia, también hay cosas especiales. Sí, bueno, dentro de nuestra programación Viaja Fácil, este es el completo de lo que tenemos, y tienen todos los folletos para que lo puedan ver en las oficinas o directamente en la web de viajafácil.es o en la de APA.es. Pero a mayores desde la asociación, las agencias apostamos por sacar otro tipo de producto, unas necesidades que vemos en los palentinos y que no están cubiertas 100%. Porque quién no ha entrado en una agencia de viajes preguntando para ir de vacaciones a Marinador, pero vas con tu coche o en tren, pero no organizado desde Palencia, con los mismos servicios. Tu guía, tu transporte, todo organizado. Entonces hemos apostado por sacar un producto especial para segunda quincena de mayo, son salidas semanales de ocho días, y para junio, hasta la salida de casi de finales, en la que tanto para gente mayor, que una alternativa al inserso, que se quedaron, por ejemplo, sin plazas para ir a Benidormi, si todos querían, o alternativa para vacaciones con niños, que les encanta Marinador, poder optar desde Palencia, todo organizado, para contratarlo tienen que pasar por las agencias asociadas de APA, de Palencia, y estamos hablando que por 380 euros por persona llevarían totalmente todo, pensión completa, transporte, guía, actividades, y además, además de estar alojados en un cuatro estrellas maravilloso en pensión completa, llevarían incluidas las entradas de dos días al balneario de Marinador, y actividades todos los días, cada día pueden hacer una actividad diferente. También, muy importante, las agencias de viajes que están dentro de la asociación, nombrarlas para que los palantinos sepan dónde pueden ir. Efectivamente. Aprovechando también que voy a comentar las 14 agencias asociadas, también decir que ya de cara a reservar también vacaciones de verano, ya para gente menor de, por ejemplo, tú, pues también se puede ir haciendo porque es importante pasar por las agencias de confianza de toda la vida y reservar sus vacaciones. Ya para este verano también, porque cuanto antes se hace, se coge un seguro de cancelación, tienes el mejor precio y si te pasa algo al final, a última hora, pues sabes que vas a poder cancelarlo y ya estáis a recuperar el dinero. Entonces, dentro de estas 14 agencias asociadas que tenemos, las voy a comentar, que son Alila Viajes, Avenida 21, Barlovento Viajes, Escapada Tour, Mil Leguas Viaje, Oceania Viajes, Valery Tours, Abismar, Viajes Espacio Libre, BD Travel Brand de Aguilar de Campó, Viajes Cabria, Olmeda Tours, Viajes Iremar y Viajes Quorum. Esas 14 agencias, pues en cualquiera podemos ir a reservar nuestras vacaciones de toda la vida porque igualamos los precios de internet y mejoramos el servicio de asesoramiento y nuestra programación Club 50. Muchísimas gracias, David. Mónica, terminamos, que en 15 días nos volvemos a ver. Sí, esperamos que los palentinos nos sigan. Yo por la calle nos dice a todo el mundo, estamos esperando que salga el programa para poder ver las informaciones, las novedades y los destinos que tenéis. Entonces, en dos semanitas nos volvemos a ver y volvemos a hablar un poco de la programación Viaja Fácil. Pues muchísimas gracias. A vosotros. A los palentinos. A vosotros. Que vayan a las agencias de viaje. ¡Gracias!